Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube 2 Adiestramiento. Hoy en Preguntados vamos a responder a Nicolás Galarza que nos escribe desde Argentina para contarnos que su perrita de siete meses recoge del piso cosas que no debe, como papeles o cerillas. Su perrita corre a esconderse debajo de la cama y se muestra agresiva con sus dueños cuando intentan sacarla de su escondite. Nicolás está preocupado con este comportamiento y nos pide ayuda para reconducir la situación. El tema es interesante, así que si os interesa poneos cómodos y ¡vamos! Es natural que un perro cuando encuentra un recurso valioso, como pudiera ser comida, un juguete, uno de nuestros calcetines o una zapatilla, busque un lugar seguro para disfrutar del botín, sin la amenaza de otros animales o humanos que intenten arrebatárselo. También es natural que ante esta amenaza el perro adopte una actitud defensiva y proteja su tesoro, primero emitiendo señales de amenaza como pudieran ser enseñar los dientes o gruñir y en última instancia, en caso de sentirse acorralado sin salida, atacando. Como veis la situación puede derivar en algo grave, por eso vamos a estudiar algunas alternativas para gestionar este tipo de situaciones. La primera alternativa es la de evitar la conducta y damos dos opciones. La primera de ellas es impedir el acceso al recurso conflictivo. Si mi perro recoge papeles del suelo y se mete debajo de la cama y no hay forma de hacerlo salir, quizá debería ser más cuidadoso y limpiar mi casa más habitualmente para que no estuviera todo lleno de papeles. Si mi perro fuera fan de robar los calcetines a nuestro hijo pequeño y se atrincherara debajo de la cama, quizá deberíamos empezar por enseñar a nuestro hijo que los calcetines no se dejan tirados por el suelo, sino que se depositan en la lavadora o en el cesto de la ropa sucia. Hay que educar a los perros pero también a nuestros hijos. Otra opción sería la de impedir el acceso al refugio. Si el perro se atrinchera debajo de la cama, quizá sería una buena idea dejar la puerta del dormitorio cerrada para que el perro no pudiera acceder o colocar debajo de la cama unas cajas de cartón para que el perro no pudiese utilizar ese espacio como trinchera. Esta sería la primera alternativa, evitar la conducta. Vamos con la segunda alternativa, evitar el conflicto y hemos dado una primera opción que es la de ignorar al perro. Fijaos, hay perros que aprenden que es muy divertido robar calcetines porque su dueño los persigue y el perro se lo pasa estupendamente con su dueño corriendo detrás y lo disfrutan muchísimo, sobre todo el día que descubren que tienen el superpoder de esquivarnos y zafarse de nosotros. El perro lo disfruta una barbaridad, el dueño no tanto, pero el perro disfruta muchísimo. Con lo cual en este tipo de situaciones a veces es interesante ignorar al perro porque muy habitualmente cuando el perro se percata de que nadie lo está persiguiendo, de que no damos ninguna importancia a que roba un calcetín, muchísimas veces, hacedme caso chico, muchísimas veces el perro pierde el interés en el calcetín, descubre que no es tan divertido robar un calcetín después de todo y a los pocos minutos podemos encontrar al perro fuera de su escondite y bueno, habiendo abandonado el calcetín por ahí tirado. Así que a veces es interesante ignorar esa conducta, no entrar en el juego del perro. Otras veces puede ser interesante, por ejemplo, llamar al perro desde otra habitación con un recurso mucho más valioso. Si nuestro perro ha robado un calcetín y se ha trincherado debajo de la cama, a lo mejor sería interesante llamar al perro desde otra habitación con un pedacito de salchicha o con un trocito de jamón, por ejemplo. De esa manera el perro acudiría a nuestra llamada y podríamos premiarle en ese momento. De esta forma, primero impediríamos que la conducta se siguiese fijando porque rápidamente cerraríamos la puerta del dormitorio para que el perro no volviera a entrar y por otro lado estaríamos premiando al perro por acudir a la llamada. Casi involuntariamente estaríamos entrenando a nuestro perro a acudir a la llamada, con lo cual doble ventaja. Esta sería la segunda alternativa, evitar el conflicto. Ya sabéis que la educación canina no es una ciencia exacta y existen otras alternativas. Seguro que hay gente que está viendo el vídeo, profesionales y no profesionales, que piensan que lo mejor es castigar al perro puntualmente en el primer momento que manifiesta esta conducta. Seguro que mucha gente piensa eso. Bueno, todas las opiniones son respetables. Nosotros damos nuestro punto de vista. Si bien es cierto que un castigo puntual aplicado en el momento justo, en la intensidad correcta y de la manera correcta soluciona problemas y evita futuros conflictos, siendo eso cierto, también es cierto que si trabajamos con cachorros, como es el caso de la perrita de Nicolás, más productivo que castigar al perro, mucho más productivo es educar en la base. ¿Cómo educamos en la base? Presentándonos ante nuestro perro como el referente sólido, coherente y positivo que necesita. Ese referente emocional que va a guiarlo durante su vida. Tenéis que saber que el referente, el líder, es el más fuerte pero sobre todo el más inteligente y el más inteligente no necesita recurrir a la fuerza o a la violencia como primera opción, ni como segunda ni como tercera, porque siendo el más inteligente tiene un montón de recursos para gestionar los conflictos de manera rápida y eficiente, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Con lo cual, tomad nota, si queremos ser un buen referente para nuestro perro, tenemos que tener recursos, tenemos que gestionar mucho mejor las situaciones. En lugar de presionar al perro, coger el palo de la escoba, intentar sacarlo debajo de la cama, eso lo único que va a provocar es que el perro tenga un pico de estrés tremendo, empieza a atacar el palo, terminemos castigando al perro, el perro no entienda nada porque con su nivel de estrés desbordado, no va a entender nada y eso lo único que va a provocar es que rompamos el vínculo con nuestro perro y va, seguramente va a empeorar nuestra relación. Con lo cual, bueno, es nuestro punto de vista, creemos que es mucho mejor educar en la base, enseñar al perro límites y normas, sobre todo en el primer año de vida, en esa etapa de cachorro, límites y normas, trabajando siempre en favor del animal, siempre buscando su bienestar y como digo y insistiré una y mil veces, lo repetiré mil veces, ser el referente sólido, coherente y positivo que nuestro perro necesita. ¿De acuerdo? Este es nuestro punto de vista. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, si es así pulsad like, compartid, suscribíos a nuestro canal. Si no os ha gustado el vídeo podéis pulsar la letra, el botón de dislike, que también está para que lo podáis pulsar, quien quiera hacerlo. Estaremos encantados de recibir todos vuestros comentarios en la casilla de comentarios y ya sabéis que cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de 2 Adiestramiento. Antes de despedirme quería recordaros que los días 6 y 7 de abril estaremos en Buenos Aires, mi compañera Laya Salvador y yo, estaremos en Buenos Aires 6 y 7 de abril impartiendo un seminario de educación y convivencia de perros y gatos. Muy interesante. Dejaré aquí abajo los datos de contacto de Mariano Martín, nuestro responsable en Argentina, para quien quiera apuntarse al seminario. Muy interesante, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender un montón de cosas. Y además de este seminario quería pediros que estéis atentos de las redes sociales porque pronto tendremos novedades que seguro que os gustan. Así que bueno, permaneced atentos. Bueno, muchísimas gracias por todo, de verdad, por el seguimiento del canal y por el cariño que nos mostráis cada día y que nos hacéis llegar. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, chicos. Hola chicos, aquí va un pequeño bonus, una escena post créditos. Quería compartir con vosotros un recurso que he utilizado alguna vez cuando me ha tocado tratar casos de este tipo graves. Casos de perros con niveles de estrés altísimos que ya habían atacado a sus dueños en diferentes ocasiones. En este tipo de casos, alguna vez he utilizado como recurso una correa como esta, una correita de metro y medio, dos metros, que colocaremos al perro dentro de casa. Es importante, primero, que la correa no sea la misma que utilizamos para pasear, que sea diferente, una correa finita. Y segundo, que la correa en ningún caso sea protagónica. Nadie debe mirar la correa, nadie debe sujetar la correa, nadie debe tirar de la correa para que nuestro perro se habitúe a estar dentro de casa con esta correa colocada como si fuese invisible. De esa forma, cuando nuestro perro se atrinchere debajo de la cama, en lugar de entrar en confrontación directa con él, en lugar de plantearle batalla, simplemente tomaremos el extremo de la correa y permaneciendo totalmente neutros, totalmente asépticos, tiraremos de la correa, Toby, sal, y lo sacaremos de su escondite, sin plantearle ningún tipo de conflicto. De esa manera, primero, reduciremos el riesgo de que el perro nos ataque y segundo, también reduciremos los niveles de estrés del perro porque ya no le estamos planteando ese conflicto diario. Veréis como poco a poco la situación cada día mejora un poquito más. Espero que el recurso os sirva como me ha servido a mí tratando casos graves de este tipo. ¡Hasta pronto!